Para que seguir llorando por tu amor Para que seguir llorando tu desprecio Y al final de este camino encontraré Solo una puerta que me lleve al cementerio Me engañaste y llenaste de dolor Como ingrato corazón aventurero A este humilde y pisoteado trovador Que ahora vive en las puertas del infierno Que me espera hoy aquí Y en mi pecho llevo marcado tu recuerdo Un disparo a sangre fría y sin razón Que ha acabado con todos mis sentimientos Pero aquí te esperaré Somos dos hojas con las que ha jugado el viento Y segurito que nos vamos a encontrar Aquí mismo en las puertas del infierno Que me espera hoy aquí Y en mi pecho llevo marcado tu recuerdo Un disparo a sangre fría y sin razón Que ha acabado con todos mis sentimientos Que ha acabado con todos mis sentimientos Y en mi pecho que me ha acabado con todos mis sentimientos Y en mi pecho llevo marcado tu recuerdo 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 Y en mi pecho llevo marcado tu recuerdo